¿No creen que andan? ¿De qué pusieron? Ya, la andamos viendo. Irélo, irélo. Está perdido. ¿Qué quiero ver? Ahí está, pero el blanco sí lo andamos bien. ¿Dónde está el loco aquí? ¿Por qué? Joel, vámonos. Vámonos. Ahí el blanco, hermano. ¿Dónde están ellos? ¿Los blancos dónde están? Acá. Llanos, vénganse para acá. A la cuerda, suelta la cuerda a los negros. Están cansados, pues, y ganaron, sí es cierto. Vamos, 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 de acá. Una sola cuerda, allí. Gracias. Se trata de derribar a los trincantes, ¿ve? Son fuertes ustedes. El equipo negro. No traen nada, los blancos. No traen nada. Bien, hijo, ya casi nos... ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Digo, nos traigan para allá, papá. Ah, hermano. ¿Quién va a ganar? Nosotros. ¿Quiénes son? Los. ¿Cómo te llamó? No, hombre. ¿No los vas a alcanzar a jalar? Barileos, o algo así. ¿Los azateos no son los azateos? Ey, por eso. No, no. Listo. Listo. ¿Listo? ¿Listo, equipo? ¿Listo? Una, ayúdame, sin patazo. Una, dos, y media. ¡Bien! Vamos, arrasenlos. Eso, eso, así. Los blancos con los negros. A ver si quién puede más power. ¿Vale, hijo? Para que se maten. Ahí se va a mirar quién es el que tiene más power. Vamos, vamos.